Quiero, Ilbe Begnis, Trelew Chubut, quiero ver un mundo distinto, sin armas y sin guerras, sin enfermedades ni hambre, amor a cambio de odios, perdón y compasión, sin agresiones ni envidias, caridad sin egoísmos, amistad sin enemigos, sin penas y con abrazos que nos unan como hermanos. Quiero paz en el mundo y amor en el universo.